saludos bendiciones bienvenido a este es su canal y programa en pelota béisbol posca señores rumbo a 16 mil suscriptores realmente un placer le traerle contenido a todos ustedes son los suscriptores más fieles del mundo para mí señores realmente vamos a leer la palabra de dios y darle me gusta el vídeo señor dice así en realidad sin fe e imposible agradar a dios ya que cualquiera que se acerca a dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan cualquiera que se acerque a dios tiene que tiene que creer que él existe y el que y que recompensa a quienes lo buscan hay que creer de todo corazón cuando estemos orando ahí el señor señores un saludo especial para un liceísta que él él siempre me dicen whatsapp cada vez que yo digo algo y no sale así me dice ah te fallaste ahí un amigo mío señores que se llama isaac jiménez ramírez saludo para él liceísta ata la tambora señores algunos saludos aquí de algunos suscriptores que están activos en el canal el miguillén desde venezuela dice saludo para los hermanos dominicanos que el señor lo bendiga desde venezuela aquí también cristian cruz está activo daniel tavera siempre activo rubén darío dariel rey activo señores y el son antonio un dato señores antes de empezar con el contenido voy a mandar saludos solamente a quienes pidan los saludos en el vídeo dale me gusta el vídeo ya viene esta semana esta semana viene la rifa de la gorra de dominicana para que apoye a tu equipo del clásico mundial con tu gorra de república dominicana puesto para que celebre con gusto cuando república dominicana gane realmente el clásico mundial señores esto sin censura aquí esto sin censura aquí vámonos con el contenido que va señores mi gente hay muchos rumores ahí de soto y machado que soto machado que con esto que lo otro pero señores si fuera tú el gerente vámonos con este con esta pequeña encuesta aquí en tu filmaría de juan soto o amani machado realmente porque los dos están en el ranking de los mejores jugadores soto está en el número 2 y machado en el 10 eso es por la temporada que tuvo machado pasada pero aquí en tu filmaría realmente yo en mi opinión personal me quedo con juan soto me quedo con soto machado tuvo una temporada buena no ha ganado series mundiales todavía mani machado en san diego mani machado no ha sido no ha tenido esos grandes años la verdad hay que decirla no ha conectado nunca 38 ni 39 ni 40 honrones en san diego todavía entonces soto un chamaquito que tiene 23 años señores y viene subiendo fuertes realmente en mi opinión personal esto sin censura aquí señores mi gente tal vez pujol regresa la máquina pujol está de vuelta señores a los ángeles angel ahora un tipo serio señores pujol un tipo que tenía que volver a este equipo y lo vuelve a hacer pujol dice esto lo feliz de estar de vuelta aquí lo que pasó hace dos años no guardó rencor por nada eso es parte del negocio guau la humildad la humildad de álvar pujol señores esto es algo que lo ayudó durante toda toda su carrera su humildad realmente la humildad que siempre mostró álvar pujol señores realmente lo hizo señores llegar a ser el mejor pelotero dominicano vamos a ver qué dice el pueblo sobre lo que dice el de pujol a que uno que dice me hubiese gustado más verlo haciendo ese trabajo para san luis pero nada bueno realmente es que esto era sobre el contrato del cumplir diez años con la organización a que uno que dice lo único que pujol se benefició de la franquicia fue el dinero que le dieron después una franquicia de mala calidad donde no disfrutó jugar mucho de playoff bueno realmente eso es verdad los ángeles angel es un equipo que invierte mucho dinero pero no han sabido invertir los señores a gente han firmado unos peloteros miren antony rendón como lo tienen firmado ahí firmado ahí señores a rendón haciendo nada ahí y nadie dice nada un contrato de doscientos y pico de millones no ha jugado no ha hecho nada antony rendón josh hamilton aquella vez señores anahane ha dado mucho dinero y ha fracasado no sé qué pasa con esta organización no sé es que no veo como que ellos saben mezclarse un equipo debe mezclarse entre lanzadores y buenos bateadores pero ellos nada más consiguen un bateador y dos bateadores con pujol sólo yo no iban a ganar con pujol y mal trao cuál lanzador la vía bueno ahí por eso todos los años señores se quedaron abajo realmente mi gente jeremy peña manda un mensaje para todos los dominicanos que agradó al pueblo dominicano vamos a escuchar este mensaje que dejó jeremy peña señores campo corto de república dominicana escuchemos saludo mi gente jeremy peña aquí orgullosamente dominicano estamos disfrutando y celebrando ya que voy a representar a nuestro país con mucho honor y mucho orgullo estoy contando con el apoyo de ustedes el apoyo de mi familia y la bendición del señor así que república dominicana señor el muchacho se siente feliz de estar representando a la república dominicana realmente este muchacho se ha ganado el cariño del pueblo dominicano porque que los dominicanos somos así señor nosotros nos gusta vernos representar un pequeño país un pequeño país del mundo que dio le dio señores yo le dio el don de tener los mejores peloteros del mundo de este pequeño país señores donde al mundo monstruo de país que ustedes buscan en el mapa países enormes delante de república dominicana y de aquí han salido guau oye dios fue que lo quiso así nadie lo va a cambiar señores estrella realmente de saber que opina el pueblo dominicano el gran pueblo dominicano de esto de jeremy peña quédate aquí viendo el vídeo porque las águilas ibaeña contrataron al papá de ilisei espérate que bueno quédate ahí vamos déjame leer los comentarios sobre de jeremy peña aquí hay uno que dice desde hoy hoy lo tengo en mis oraciones primero para que dios le dé salud y segundo que rompamos en el clásico amén aquí hay uno que dice este niño una mezcla del pelotero tradicional con el pelotero moderno y eso me gusta buenos brazos buena pierna dice ahí aquí hay uno que dice felicidades a los padres de este joven qué manera tan hermosa de hablar dios la familia y la persona que seguimos su carrera profesional dice ahí excelente aquí uno que dice que manejo acá otro que dice ninguna de esta publicación le van a gustar a valdez y bueno frambert valdez en un lanzador sur los señores que muchos no saben que frambert valdez fue rechazado muchas veces por su firma por problemas en su codo él salía con una sombra en el codo entonces no puede arriesgarse a lanzar en el clásico mundial él tiene que agarrar su contrato si frambert valdez había tenido un contrato de 80 millones sabe de hoy ya el vatado con dominicana no es que él no quiere señores que él quiere asegurar el futuro de su familia el clásico cada cuatro años él no puede perder su carrera en el clásico mundial donde república dominicana tiene bastante material para realmente suplantar a cualquiera que falte entonces yo yo no creo que nosotros podemos estar cayendo la arriba a frambert valdez por esto digo yo señores bueno los leones del escogido un equipo que necesita ya renovarse ganar señor han firmado han renovado a iván nova guau la veo bien esta firma iván nova un tremendo lanzador que ya es de lidón ya iván no está buscando moro en lidón méxico es así entonces excelente este lanzador sacado señores lanza bien aquí y aquí hay uno que dice iván todavía juega aquí otro que dice a poco todo el perdido que uno que dice y por supuesto como siempre los sueldos son secretos en lidón bueno eso es un lío señores porque nunca dice si fue doscientos mil pesos cien mil pesos veinticinco mil pesos en lidón es que no se dice porque esta liga siempre así lo que yo sí sé lo que se embolsilla es su equipo de licea y águila ahí yo lo sé porque ha salido a la luz muchos millones más de cien millones por temporada se echan ellos esos play se llenan señor y un negociazo que hay ahí pero no invierten en nada señores no al inversión en nada mi gente vámonos a lo que vinimos primero vámonos con dani santana según mike deporte señores se rumora que dan y santana podría señores ser de los nuevos integrantes de licea se rumora por ahí y que mel roja y emil roja podrían firmar esta semana con el equipo pero hay un lío con mel roja y señores aquí hay uno que dice déjame ver según leí por ahí mel no firmó con el equipo un cuidado si quieren darle cincuenta mil pesos a mel roja porque por ahí la firma que están al parecer nunca dicen nada señores pues por cuánto fue ni nada eso aquí hay uno que dice cuántos años tiene un pelotero en la liga para ser agente libre eso es creo que cinco años no sé a qué otro que dice como un aguilucho país y así como tú lo escucha mel roja dani santana un buen un buen pelotero podría llegar a que uno que dice yo lo cambio por pablo reyes que opina usted como dice ida lo cambiaría por pablo reyes a que uno que dice pero que firmen ya mel y roja los otros que lleguen cuando quieran bueno el equipo azul quiere su equipo completo ahí falta es mil roja por firmar y mel y roja no se sabe cómo están esas esas negociaciones aquí ellos juegan por pasión ellos no lo ven como un negocio aquí señores ellos no se atreven a irse para otro equipo pero me gustaría que la agencia libre funcione tanto que haya jugadores que digan yo voy a ver la agencia libre como hacen en grandes ligas como tú me entiendes porque toda una liga que un suponer que diga soy lo del monte no yo no voy a firmar ahora con las aguilas yo quiero conocer la agencia libre a ver cuánto me ofrecen los toros he cogido y todo el equipo porque tienen dinero son franquicias millonarias que generan millones de millones que que me roja diga yo quiero por la temporada quiero 100 mil dólares que diga mel roja me roja así que diga yo no yo quiero 80 mil dólares 50 mil dólares 2 millones de pesos que diga si a ver qué sucede en la agencia libre para que esto funcione y la cosa se vea mejor señores ok ley 6 se roba un aguilucho a dani santana verdad pero hay un lío señores ahora mismo águilas y baeña señores va a buscar venganza o valle ángel o valle el gerente estaba ya el gerente de águilas y baeña estaba ya en colombia perdón allá en venezuela mirando el partido de dominicana contra colombia y cuando va llevió este monstruo que se comió a licea república dominicana representada por licea que se comió a todo el equipo del idón en conjunto todo lo del idón en conjunto en una sola alineación este se lo comió a todo alicea y se lo va a comer entonces se lo va a echar en un bolsillo alicea este lanzador señores que las águilas han firmado señores al papá de licea y república dominicana se llama eduardo puto de y se lo recuerdan el colombiano que dijo gracias a dios que no estoy con el idén ahora él está con las águilas los rivales del idén vamos a ver qué sucede qué opina usted qué opina el pueblo será él el papá de los tigres del idén se convertirá eduardo pella que tiene la oportunidad en lidón de jugar en el papá de licea lo vi señores lo vi tuve la oportunidad de verlo lanzar y realmente se echó en un bolsillo dominicana y creo que será un buen lanzador ya de ahí en adelante creo que es un buen lanzador realmente déjame ver qué opina el pueblo porque eso es una cosa lo que uno diga y otra cosa es lo que es lo que opina la gente déjame ver qué dice la gente aquí uno que dice este tipo en venezuela duró esto aquí hay uno que dice este tipo en colombia duró dos años sin perder un juego algo tiene en la pelota oigan los datos por ahí por donde vamos ya que fue lo que las águilas firmaron un tipo que tiene algo en la pelota que no le batean oye mi dominicana no le bateó usted puede comentar lo que usted quiera y para mí este va a ser el papá de licea ahora este va a ser papá de licea para mí porque él como lo lanzó dominicana digo yo aquí hay uno que dice porque le pichó bien a los tigres ajá pues tú sabes y por qué más va a ser por eso por eso es porque le pichó bien a los rivales ellos van a buscar pelotero que le haga daño a licea ellos vienen águila viene a buscar esa esa 23 a empatar ellos vienen con hambre o va a llevar si oye me si tienen que salir de juan carlos pérez de ron y de todo el mundo van a salir porque ellos están con hambre señores y los peloteros que queden a gente libre que no lleguen a un acuerdo cuidado con mes rojas cuidado con mes rojas si no llega a un acuerdo con a con con los tigres y que le pongan las agresas y bañame mel aquí al 400 mil pesos juega con nosotros ven mel no va a decir que no esa es la agencia libre ahora mismo lo que están en por 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 fanatismo yo mismo se salvarle de una vez firmó a de men 30 mil pesos déjame firmar aquí pero si el negocio como ellos lo ven se salvarle dice no lice búsquenme un millón de pesos para yo pisar con para yo pisar ahí porque yo soy papá de la águila y gané en serie del caribe búsquenme un millón de pesos que no que mucho ok déjame yo conocer la agencia libre el escogido tiene 600 para para darle déjame irme con ellos eso es una agencia libre digo yo aquí hay uno que dice lo siguiente yo apuesto con quien sea que va a tirar dos juegos contra lice y después no lo van a poner más contra lice y los mejores piches de mlb tienen un día pero que ustedes óyeme ustedes ustedes óyeme ustedes óyeme ganó lice y pero no es que son invencibles señores porque ya era hora de que lice y ganara ya eran seis años sin ganar ya era hora de que ganara lice y si no habían ganado señores porque ese es el problema que tenían que ganar porque si no habían ganado el equipo se le iban esos fanáticos de que fieles se iban a salir yo sé cómo era la pelota cuando alguien a durar 10 años de años sin ganar el traducido parecía señores un velorio temporada por temporada a que uno que dice como vieron que le tiró bien a los tigres ya lo contrataron así no es que sea el negocio esa es la la pelota vamos a ver qué sucede en la agencia libre vamos a ver qué sucede en la agencia libre ya por por lo que evito no al novedad se salva raúl valdez se salva el de navarro soy lo todos han quedado con su equipo vamos a ver si veamos algo nuevo vamos a ver si la agencia libre llega a hacer lo que queden en la agencia libre entonces vamos a ver qué sus que va a suceder señor vamos a ver cuáles peloteros serán lo que van a firmar que van a llegar a su nuevo equipo suscríbete esto en pelota béisbol posca dale like al vídeo voy a rifar la gorra ya de esta semana no paso actívate para que te gane la tuya bendiciones y y y y y y